Música Hermanos, hacemos ahora una pequeña meditación sobre la santidad. Es importante. Primero tenemos la obligación de ser santos, es decir, vivir en gracia, en santidad y no en pecado mortal. Después vemos qué es santidad y después vemos qué medios tenemos. Bien, hay obligación de ser santos, sí, porque Dios lo quiere. El Divino Espíritu nos lo dice en muchos lugares de los libros sagrados. Para eso y no para otro fin, Dios nos creó. Él se hizo hombre, se dignó sufrir tanto y estableció la iglesia y los manantiales de la gracia, los sacramentos para nuestra santificación. Estamos en este mundo para llegar al cielo. ¿Para qué Dios nos ha creado? Conocerle, amarle, servirle en este mundo y después verle, gozarle, otra vez al otro. Y no llegaremos ni verle, ni gozarle, otra vez, si vivimos en pecado. El honor y la gloria de Dios exigen que seamos santos, es decir, sin pecado, purificados, santificados, virtuosos, porque si no lo somos, no solamente privamos a Dios de la gloria, al cual tiene derecho de esperar de nosotros, sino que lo hacemos menospreciar, como si fuese impotente para santificarnos por los medios que nos ofrece. Así que, hermanos, Dios hace todo para nosotros. Por el contrario, siendo santos, glorificamos a Dios, le consolamos, desagravillamos los sustrajes que recibe de tantos malvados, subiendo al cielo, vamos a llenar los vacíos hechos por la caída de los ángelos malos. La santidad cristiana es obligatoria, lo exige el interés de nuestra propia alma. Si somos santos, es decir, sin pecado, reconciliados, purificados, y bien, propagaremos la santidad enrededor nuestro. Un cristiano que vive cristianamente como Dios manda, quiera o no quiera, tiene influencia sobre los demás, aunque se burla un poco de él, lo atacan, pero en el fondo de su corazón lo admiran. Entonces, siendo cristianos como Dios manda, y bien, propagaremos la santidad enrededor nuestro, no nos salvaremos solos. ¿Cuántos de nuestros hermanos deberán su salvación a nuestras oraciones, a nuestros buenos ejemplos? Si no somos santos, no debemos ni podemos esperar ir al paraíso. ¿Por qué? Porque nada de contaminado entra ahí, dice el Apocalipsis 21-27. San Pablo dice que Jesús quiere que seamos conforme a la imagen del Hijo. Tenemos que, somos cristianos, tenemos que imitar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Por el hecho de ser cristianos discípulos de Jesucristo, debemos asemejarnos a Él. Todos los que en Cristo fueron bautizados, han revestido a Cristo, dice San Pablo. Es decir, tenemos que reproducir las virtudes de Cristo en nuestra vida. ¿Y qué es vestir de Cristo? Pues significa ser humildes, mansos, pacientes, misericordiosos, las buenas esperanzas. No podemos alegar excusa alguna, pues se nos ofrecen tantos medios de santificación muy prácticos, muy eficaces. Cristo nos da todos los medios, tenemos que seguir. En cualquier condición que estemos, Dios derrama sobre nosotros, si estamos dispuestos para recibirlas, gracias sin número, para ayudarnos a ser santos dignos de Él. Los sacramentos, las instrucciones, las conferencias, las lecturas piadosas, los buenos libros, los avisos caritativos de nuestros amigos, familiares, sacerdotes, de vocen a María, santas inspiraciones, buenos ejemplos. Claro, si usted pasa tres horas en celular, con las redes sociales, mirando basura de gente luciferina, satanizada, atea, antichristiana, y después tiene problemas, es culpa tuya, no haces caso. Ahora, ¿en qué consiste la santidad? Bien, la santidad no consiste en hacer milagros o en ciertas obras extraordinarias. Estas son gracias especiales, concedidas a tal o tal santo, no tanto para su propia santificación, sino utilidad del prójimo. Un santo no es el que hace milagros, esto es una gratis data. La santidad consiste ante todo en detestar, huir, evitar todo pecado y toda ocasión de pecado. Por favor, noten esto, pongan eso en su mente, pongan eso bien en su mente. La santidad consiste en detestar, huir, no es poco, evitar todo pecado y toda ocasión de pecado. No hay de otra. Todo pecado y toda ocasión, lo que continúa el pecado. Por eso, después de las ocho, apagan por eso, se su lado, déjalo ahí fuera en el comedor, ni ir a la cama con esto. ¿Qué pasa? La santidad consiste en detestar, huir, evitar todo pecado y ocasión de pecado. Cortar con las amistades malas. La santidad consiste también en corregirse de toda imperfección voluntaria, yo sé que esto es malo, bien, cortar con ella. De toda diligencia, cobardía y tibieza en servicio de Dios. Porque, maldito, el que hace mal la obra del Señor, ay, 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 Jeremías 48, 10. Por consiguiente, la santidad requiere, por parte nuestra, una aplicación constante en hacernos violencia, en vencernos a nosotros mismos, en desraigar nuestros vicios y defectos. Esto es lo que hicieron los santos, queridos hermanos. Esto es lo que hicieron los santos. Ellos también estaban dignados en el marco, igual que nosotros. Pero hicieron violencia a sí mismos, se aplicaron de manera constante a vencerse a sí mismos, desraigar, arrancar los vicios y defectos personales. Usted sabe, la repetición de una cosa buena hace virtud, la repetición de una cosa mala hace vicio. Y que nadie diga, padre, no puedo. No, no, no. Tome los medios que decimos, veremos. Evite la situación del pecado primero. Haga un esfuerzo. Toma la cosa en serio. Cuando alguien con un cuchillo viene a matarte, no lo ayudas para que te mate, ¿no? Lo rechazas. La tentación es otra cosa. La tentación es dulce, pero es venenosa. Dios ama a las almas en proporción de su pureza, de su sencillez. En una palabra, de su progreso en la virtud, que es necesariamente una ascensión hacia la perfección. Esto es, hacia la santidad. Y en la medida que nos damos a Dios, Dios nos da a nosotros. En la medida que somos generosos con Dios, Dios es generoso con nosotros. Usted da 10 pesos a Dios, Dios te da 15. La santidad también consiste no solamente en abstenerse de lo que desagrada a Dios, sino además en hacer todo lo que es agradable. Yo hago lo que plaza el Padre siempre, dice el Señor en San Juan. Por consiguiente, la santidad consiste en observar sus menores preceptos, en cumplir fielmente todos esos deberes de Estado y vocación. Cumplir con deber de Estado, que es hermanos, el Papa San Pio X fue canonizado por haber cumplido con su deber como Papa. Una persona que cumple su deber de Estado, casado, soltero, joven, madre o padre, que bien sirve al Señor, de la manera más perfecta. Cumplir con su deber de Estado es de suma importancia. Y finalmente, la santidad consiste en practicar los consejos evangélicos, las virtudes cristianas según nuestra vocación y la atracción de Dios. Ahí les aconsejo leer, meditar, capítulo 5 de San Mateo, las aventuranzas. Y finalmente, nuestro Señor dice, o se da de ejemplo. O se da de ejemplo, hasta la voz de los pies de los apóstoles. La santidad consiste en amar a Dios de todo corazón, no cesando de pensar en Él, estando fielmente en su santa presencia, haciendo todo en vista de su gloria, de su beneplácito. La santidad consiste en amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, por el amor de Dios, según el gran precepto del Salvador, que Él mismo nos declaró, que por aquí conocerán todos que sois mis discípulos, si se aman unos a otros. No amamos al prójimo por sus defectos, ni pecados, ni su misterio. Lo amamos por amor a Dios. Perdonamos por amor a Dios. Ayudamos por amor a Dios. Perdonamos por amor a Dios. San Juan dice, que no ama a Dios aquel que aborrece a su hermano. La verdadera caridad excluye todo sentimiento de odio, de venganza, de rencor, de acritud, prohíbe causar mal algún al prójimo, y por lo contrario, induce a hacer todo el bien posible al prójimo por amor a Dios. Y finalmente, Santo Agustín dice, ama, ama según Dios, y haz lo que quieras. Señor, dice Santo Ignacio, dadme solamente vuestro amor y vuestra gracia, y esto me basta. Haciendo esto, los hermanos seremos santos. Termino. ¿Cuáles son los medios para ser santos? Ya les dije en parte. En primer lugar, es preciso pedir a Dios esta gracia, porque por nosotros mismos, sin Dios nada podemos. Pidamos de cada día, sobre todo en la Santa Misa y en la Sagrada Comunión. Señor, ayúdame a ser verdadero discípulo tuyo. Ayúdame a respetar tus mandatos. Ayúdame a salvarme. ¿Usted quiere mi salvación? Yo también. Entonces, los dos puntos hacemos maravillas, ¿no? No basta orar, sino es preciso también orar por nuestra parte. Esto es, es preciso querer ser santos con una voluntad seria y eficaz. Es lo que nos falta, por gracia. Pedir a Dios está bien, tenemos que hacerlo, pero también nosotros debemos querer con una persona que quiere, no sé, pagar una deuda, lograr un trabajo, ganar una causa, hace mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, debemos querer y obrar de una manera eficaz, eficaz. Pensar en ello y tender, en ejercitarse de ello de una manera incesante. Santo Tomás de Aquino respondía a su hermana, que le preguntaba en medio para llegar a ser santa. ¿Qué le dijo? Es necesario quererlo. ¿Qué más? Quererlo. ¿Qué más? Quererlo siempre. Quererlo. Es preciso aportar una gran fidelidad en hacer bien todas las cosas y hacerlas por amor a Dios. ¿No te gusta tal cosa? Bien, lo haces por amor a Dios. ¿No te gusta hacer tu tarea? Haga por amor a Dios. ¿No te gusta hablar, saludar, perdonar a fulano? Lo hago por amor a Dios. ¿No te gusta privarte de las redes sociales? Bien, lo hago por amor a Dios. Y también por mi interés, porque eso puede ir al infierno. Finalmente, es preciso una gran generosidad. Ahí está el secreto de los santos. Fueron generosos con Dios. Es preciso una gran generosidad, porque no se llega a ser santo, sino a costa de sacrificios, hermanos. A costa de sacrificios. Es necesario hacer morir al hombre viejo, llevar cada día nuestra cruz, sufrirlo todo gustosamente y con alegría por amor a Dios. Una eternidad de gloria y de felicidad infinitas bien merece ser comprada con un poco de sufrimientos en este mundo. En conclusión, ¿cuáles son, cuáles han sido hasta ahora nuestros progresos en la santidad? Hagamos nuestra esta palabra de Santo Agustín, el momento de convertirse. Si estos y aquellos pudieron, ¿yo por qué no? Si estos y aquellos pudieron, ¿yo por qué no? Ellos quisieron, llegaron. ¿Y yo qué quiero? Debo quererlo con eficacia, con firmeza. Ánimo, hermanos. Manos a la obra, sin dejar para más tarde un negocio de tanta importancia. Pidamos a los santos que nos ayuden a santificarnos y llegaron un día donde ellos llegaron. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.